En este caso les vengo a ofrecer una propuesta de teatro San Rafaelino que hace ya un año que... más de un año que logramos estrenar con un grupo de amigos, con Mariana Pérez y Noelia Acevedo y Lucas Rocco en la música y en la técnica. Se trata de la obra de teatro Las Hijas de Ruth. Se trata de una comedia negra, una trágica comedia negra, muy disparatada, muy neurótica, un tanto desquiciada. No se las quiero anticipar, no les quiero quemar mucho más. Solo invitarlos, domingo 23 de febrero, domingo de carnaval, 22 horas, Biblioteca Mariano Moreno. Reservas, 264-00-4192. Charlie Ray. Esta obra de Las Hijas de Ruth, de hecho desde un principio fue concebida como una obra de sitio específico para desarrollar en espacios internos de la Biblioteca y del Centro Cultural Argentino. Eso lleva a que el público tenga una experiencia teatral particular, ayudada a un buen libreto de Gustavo Miranda Ángel, un autor colombiano contemporáneo, con quien tuvimos el gusto de contactarnos hace dos años y bueno, comenzar este proyecto que gracias a Dios cada vez lo vamos mejorando y perfeccionando y profundizando tanto en su parte oscura como en su comicidad, en su neurosis, en su disparate. Y el público, gracias a Dios, nos lo está demostrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!